Aquí estamos, aquí continuamos en Somo Seco y vamos a darle y a ponerle foco al Teatro de la Ciudad. Al Teatro de la Ciudad, por supuesto, que es una cantera inagotable, como dije anteriormente, como digo siempre, cantera inagotable de ingenio, de creatividad y sobre todo de muchísima destreza actoral. Estamos acá con dos grandes exponentes que están llevando a cabo esta aventura que es Tres Metros Sobre Tierra. Así que ya estamos aquí con ellos, Nicolás Vallecos y Marianela. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer, gracias por la predisposición, sobre todo. Un placer que se hayan acercado acá al estudio porque la gente tiene que saber de qué va toda esta aventura que ustedes están llevando a cabo. A ver, díganme un poco, ¿de qué van estos Tres Metros Sobre Tierra, esta experiencia teatral? Bueno, primero vamos a empezar a decir que es una obra de teatro independiente, que en Rosario hay mucho, por ahí no se visualiza tanto, pero bueno, está bueno aclararlo que nosotros todavía estuvimos en la escuela de teatro y hay un montón de material que la gente por ahí no conoce, así que vamos a arrancar por ahí. Bueno, acá mi compañera es la actriz principal. Ah, se ofendían los otros después, ¿no? Bueno, yo soy el director y el autor de la obra. Es una comedia, la idea es que la gente se lleve algo distinto, o sea, cuando trabajás una obra por ahí tenés algún tipo de... Ah, no me salió la palabra. Tenés como algún tipo de decir que la gente se lleve esto o no. En esta ocasión mi idea como director es que la gente se divierta, entre, se divierta, salga, se divierte, que diga... Estuvo muy bueno, más allá de las actuaciones y todo lo que se trabaja, no, porque es un proceso que venimos desde mayo, laburando y bueno, ya cuando está ahí por estrenar ya está toda esa ansiedad del estreno, pero la idea es que la gente se divierta, la pasa bien, que vea algo distinto. La obra sucede todo en un velorio. Ahí vamos. Esto en un velorio. Estamos invitando a la gente que va, primero, tenemos la primera función llena ya. Llena total que es el 6 de octubre, eso ya está lleno, soldado total. Exacto, así que bueno, estamos acá más promoción para el 13 de octubre, que es el segundo domingo. Así que nada, estamos ahí con mucha ansiedad, muchos nervios y muchas ganas de estrenar. Sí, 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 sí. Es una obra de teatro inmersiva también, entonces al ser un velorio... A ver eso, cuéntame. La obra de teatro inmersiva lo que tiene es que el público es parte de la obra también, es parte de la historia, es parte de las dinámicas entre los personajes, es parte de las cosas que se van haciendo ahí. Entonces, bueno, invitamos al público también a que vaya vestido como uno, el código de vestimenta en un velorio como si fuera... Ya lo estás cumpliendo. Claro, bueno, vos te puedes cumplir de acá. Es que claro, tal cual es como también para celebrar un poco la vida, tal vez un poco para resignificar y reírnos de la muerte. Sí, totalmente. Ahí te cagás de la risa de la muerte. Lo que menos me importa es la muerte, mira. Sí, sí, sí. Justamente. Así que, eso, invitamos a la gente que vaya vestido de negro y desde el principio, desde la antesala ya, la gente es parte de estar entrando a un velorio con todo lo que eso significa, cómo interactúan los personajes con los invitados también. Así que, bueno, también creo que eso es como un poco el sello característico de la obra. Exacto, la idea es invitarle a la gente a que se sienta en un velorio, o sea, desde que entra, digamos, a la sala, digamos, esa es la propuesta, ese es el juego que queremos hacer y, bueno, los actores están comprometidos con eso y estamos laburando para que eso suceda, la gente se sienta cómoda, se divierta, se crea que está en un velorio, que entre en ese mundo. Qué atrapante que es todo esto que me están contando, porque hay pocas experiencias que sean así inmersivas en materia de teatro independiente acá en Rosario, donde el público no sea simplemente un mero espectador y ya, sino que esté involucrado completamente en el contexto de todo lo que ocurre en la obra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque hay algo que es paradojal. Si bien el teatro es un acto de celebración puramente, los velorios, sobre todo acá en Occidente, tienen como esa connotación negativa, dolorosa, de padecimiento, de desahuciamiento también. ¿Cómo lo resignifican ustedes? Y está trabajado desde varios lugares, o sea, son seis personajes, están los dueños del velorio, los dueños de la sala velatoria, después, bueno, los familiares, ¿no? Y se va trabajando distinto, porque hay personajes que lo sufren más, hay personajes medio que me chupa un huevo, vengo a hacer presencia al velorio, hablando mal y pronto. Así que, no sé, lo trabajamos de distintas maneras, todos los personajes lo trabajan distinto, o sea, a todos les suceden distintas cosas con la muerte o con el difunto. Entonces, por ahí va bastante variada la cosa. Claro, también por eso aclaramos que es una comedia, ¿no? Porque tal vez uno ve, no sé, el flyer o el título o las caritas que te ve, porque me ve que está mostrando como medio muerto, pero es una comedia, tiene su cosa tragicómica, por momentos tiene un humor tal vez bastante negro, por momentos aprovechando justamente toda esa connotación que vos decís que tiene el velorio, como para darle otro significado también. Claro, es una comedia que no recae en el grotesco tampoco, que está bueno aclarar eso. Por momentos. Por momentos, sí. Hay niños ahí esperando la carroza también. Qué apasionante. Obviamente, yendo a lo argentino también un poco por ahí, el humor también un poco por ahí, llevado a, como para dar, no sé, algo que la gente por ahí lo entienda, hay un poco de cazados con hijos, es tipo una sitcom también ahí, vamos por ese lado. Sí, sí, sí. Es todo un verdadero reto, podríamos decir, un verdadero desafío. ¿Cómo lo fueron llevando ustedes? Quiero saber, sobre todo vos que tenés también una dilatada, una prolífica trayectoria también como actriz, has hecho cine, has hecho teatro, has hecho de todo, has gestado también actividades que tienen que ver con lo cultural. ¿Qué desafío presenta Mar esto para vos como actriz y para vos como director? Bueno, los dos, porque él también ya estuvo dirigiendo bastantes obras. También, claro, por eso pregunto también, es todo un reto. Bien, a ver, tiene una parte muy desafiante, que es la interacción con el público, básicamente. Que nosotros podemos ensayar, podemos ensayar hasta el hartazgo, pero es ahí cuando nos vamos a dar cuenta cómo funciona, cómo nos podemos manejar, cómo nos podemos relacionar con la gente y entre nosotros también. Entonces ahí, eso es como el mayor desafío. Claro, uno espera por ahí, qué sé yo, no sé, ponés un chiste y decís, bueno, en este momento siento que la gente se va a caer de la red, no sabés lo que va a pasar en realidad, porque eso es el vivo. O sea, a diferencia del cine, el teatro es lo que pasa en este momento, no se puede grabar, lo que sucede es lo que le está pasando al actor ahí también. Qué sé yo, también se pueden ensayar un montón de cosas, pero salen improvisaciones, cosas totalmente distintas, que son para mí las más enriquecedoras, qué sé yo. Cuando estamos en un ensayo y veo que se plantea algo que no está en el guión, pero que está muy bueno, que por lo general aquí la chica lo maneja muy bien, la verdad que me vuelvo loco y está buenísimo. Decir, bueno, de esto que teníamos, creció así de una manera totalmente distinta. Y lo bueno, bueno, le preguntabas a Marc, y voy a responder por ella, es que también yo, por ejemplo, no la conozco mucho, pero sí veo que su perfil por ahí no es tanto la comedia y la maneja muy bien. Ahí vamos, inclusive. De la zona de confort. Y asumir nuevos retos, pero esto también es un verdadero desafío para todo el arte local, inclusive, porque experiencias inmersivas así de este tipo hay muy, pero muy pocas, hay muy pocas. Inclusive para vos también ha representado, que también sos un director teatral, con vasta trayectoria que has dirigido un montón de obras. Acá te pusiste como que te tiraste un poco a los leones. Y dijiste, me voy a arriesgar y me voy a animar a hacer esto. Y tenía ganas de que sea una comedia de entrada, o sea, eso. O sea, con mis otras obras por ahí sí han sido comedias o alguna que otra no, pero en esta tenía ganas de entrar, o sea, mi punto era que sea comedia, que la gente se divierte, que la pase bien desde ese lugar. Y bueno, creo que, si bien todavía no estrenamos, que eso está logradísimo. Entonces nosotros vamos a entrar en un velorio, en una suerte de funeral. Y no nos vamos a sentar y a ver directamente el espectáculo, vamos a estar ahí. Vamos a ser parte de todo eso. Van a pasar a darme el pésame todo. Por favor, me encantó la idea y cómo fueron gestándolo a todo esto. Cuénteme un poco de la génesis de este espectáculo, y sobre todo a vos cómo te lo proponen Mar, y vos cómo lo fuiste gestando, cómo lo fuiste craneando. Fue, arranqué, tenía ganas de hacer algo con mis compañeros de teatro. O sea, nosotros estamos cursando la carrera de actuación, la tecnicatura, estamos en tercero, y ahora digo, che, hagamos algo todos juntos. O sea, no nos conocíamos mucho, sigo, hagamos algo todos juntos. Tengo una idea en la cabeza. Cuarta clase, cuarta clase del año. Yo he pasado de rosca, che, vamos a hacer algo. Esto está muy aburrido, pongámosle onda. Así que nada, tenía ahí algo en la cabeza, empecé a escribir los textos. También me sirvió ir viéndolos a ellos y conociéndolos como para también trabajar el texto, digamos, sobre la persona que ya conocés. Es más sencillo, hay que decirlo. Y desde ahí lo propuse, empezamos con lecturas de guión, con ensayos, fueron saliendo cosas copadas, se ha bajado gente de la obra, ha pasado de todo. Como en la vida misma. Contra viento y marea. Estamos estrenando contra viento y marea. Contra todo pronóstico. No, pero ya estamos sumidos en el barco. Ya, sí, sí, sí. Ahora, tuvieron que resignificar muchas cosas ustedes también internamente porque inevitablemente las cuestiones de la obra de alguna forma te interpelan y el hecho de actuar que es tan sagrado no es solamente un acto de vocación, sino también de invocación. Entonces, ¿cómo los interpela a ustedes como actores el tema de la muerte? O sea, para mí está bueno abordarlo desde la comedia. A mí, como personalmente, encararlo desde la comedia, porque como Nico decía, tal vez yo estoy mucho más cómoda en un tipo de teatro o un género de actuación más dramático. Entonces, como poder correrlo de ahí, permitirme reírme de ciertas cosas y también meter un poco el humor negro, la sátira, que es algo que particularmente me gusta, ayuda a darle otra mirada. Porque si pensamos, qué sé yo, la muerte, que uno, en parte del proceso fue que él nos preguntaba qué significaba la muerte para nosotros, qué significaba la muerte de un ser querido. Y siempre que era desde un lado personal, eran respuestas tristes, eran respuestas angustiantes. Y cuando lo empezamos a sacar de ahí y lo empezamos a pensar desde el lado de los personajes, es como darle otra visión también. Y también sacarlo de lo cotidiano, de la idea cotidiana que uno tiene como de la muerte. Bueno, eso fue todo un proceso, porque era primero, como dice Mar, o sea, qué es la muerte para vos como persona y qué es la muerte o qué significa para vos la muerte de tu ser querido en la obra. Entonces, bueno, y también pasando por eso, era interesante, estaba bueno. También pasa que, por ejemplo, no sé, Mar es como muy metódica, es como muy, te pregunta todo. Ahí vamos, está buenísimo. Es como que te pregunta todo, cosas que me encantan, hay actores que no preguntan nada, que hacen lo que le decís y ya, pero ella pregunta. Y eso está bueno, porque por ahí también hay, como directora, hay respuestas que no las tenés, porque capaz que, o sea, sí, la escribí y todo, pero hay momentos que me decís, bueno, yo esto capaz que no lo pensé. Pero ella me lo hace preguntar y también en mi cabeza empieza a funcionar otra cosa y desde una pregunta salen muchas cosas nuevas y eso para mí es súper interesante. Y me gusta que el actor aporte, qué sé yo. Estamos ensayando y para mí en esta parte, sí, queda bárbaro, dale. O sea, eso está bueno. ¿Y qué es lo que encontraron? Porque muchas veces, como vos mencionás, hay respuestas que no las tiene el actor, que no las tiene el director. Respuestas que tal vez las tiene el personaje o que tal vez las tiene la obra y todavía no te está dejando entrar o no te las quiere decir hasta que vos te vayas sumergiendo. Entonces, ¿qué fue, por eso les pregunto, qué fue lo que encontraron en una obra como esta que va un poco más del orden de lo insólito? Sí, desde distintas expresiones y distintos planteamientos que tenía el personaje originalmente tal vez. Como desde el texto y desde la idea original era una cosa y eso, estando como en la situación dramática, por supuesto, en la representación, decís, me parece que puedo reaccionar de otra forma, me parece que puedo accionar de otra manera, que puedo responder de otra manera. Y también mucho como confiar en el compañero, confiar en la improvisación y, bueno, eso, como permitirnos corrernos de la primera idea que siempre hay que saber dejarla atrás, la primera idea como para incorporar algo nuevo. Eso está bueno y hay que estar abierto a eso también. O sea, primero son seis personajes. Entonces, diriger seis personas ahí en vivo es complicado porque, bueno, cada uno tiene su pregunta, cada uno tiene su incomodidad. Y obviamente que, o sea, como director trabajás eso. O sea, ¿en qué parte estás incómoda? ¿Por qué estás incómoda? Buscarle la comodidad. O la incomodidad también suma. Y eso está bueno. Son muchas personas. Y con el público entre ellos, perdón. Con el público entre ellos, no sentados enfrente. Con el público siendo parte. Exacto. Y aparte un público improvisado porque, obviamente, que cuando estamos ensayando decimos, bueno, esto sucede así, en este momento agarrás a la persona. Pero después, en el momento, pueden pasar muchas cosas. En el momento del ensayo es como, bueno, la parte en la que vas al público y el límite del ensayo llega a que, bueno, tal vez salís de escena porque, en realidad, en ese momento estás en el público, pero después, en el momento de la función, hay que ver también cómo vas a estar ahí, cómo vas a estar entre el público, cómo vas a estar entre la gente. Y las reacciones de la gente también, porque a veces la gente te sorprende. O qué sé yo, vos capaz de tener una parte... O cómo gestionar eso también. O tener una parte muy dramática, capaz que la única de la obra y la gente se está sacando la risa, voy a decir, bueno, generó esto, lo generó, vamos con esto, pero hay que también saber reaccionar como actor. En ese momento yo ya no existo, yo ya estoy manejando la luz y ellos están solos. Totalmente, ya lo dejas volar. Ya tiene vida propia. Da miedo, decís, que no me cambien el texto, pero sacando eso, eso está muy bueno también. Y ya tiene vida propia, no veo la hora de ir. Por supuesto, el dress code es, por supuesto, todo de negro, total black o estilo velorio, que pueden ser colores oscuros. Exacto. Ahí vamos, perfecto. Y puede ir, por ejemplo, con una capelina, una cosa así, o con unos tules. Más siempre mejor. Listo, entonces podemos ir montando. Así que vayan montadísimos, vayan con ganas de todo, con ganas de divertirse. Va a haber algo para tomar, va a haber algo para aplicar. Vamos a recibir muy bien a la gente. Ahí vamos. ¿Y cuándo es entonces? Invitamos a la gente. Bueno, primero, ¿querés nombrar a los actores? Por favor. Sí, bueno. Felipe Núñez, que interpreta a... ¿Se me fue el nombre? A Víctor. A Víctor. No voy a nombrar, porque me voy a mezclar. Felipe Núñez, Muriel Russica, Enzo García, Federico Zelaya, Lucía Ojeda y Marianela Yobaldi. Somos los actores. Y, bueno, funciona. Tenemos el 6, ya está lleno, pero tenemos el 13 de octubre, cada domingo, 21 horas, en Espacio Bravo, que, para quien no me acuerdo de la dirección... Catamarca. A calle Catamarca, el 3.000. 3624, exacto. Eso mismo. Igual tenemos la dirección acá en el Grab. Exacto. Y después, bueno, se pueden comunicar por entradas al Instagram de la hora, que es 3M sobre tierra. Si no, bueno, cualquiera de los actores que puedan llegar a seguir en las redes también pueden pedir entradas. Así que... Chicos, muchas gracias por haber tenido un verdadero placer y estaremos allí resignificando todo esto que tiene una connotación tan de desidia, llevándolo a la luz y riéndonos, inclusive, hasta de la propia vida. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias. Breve pausa y ya volvemos con mucho más de Somos Seco.